Ante esa asamblea oligárquica y apátrida, aquí hay un congreso de la patria, un congreso del pueblo, un congreso desplegado en todo el territorio, un congreso de campesinas y de campesinos, de pescadoras y pescadores, un congreso de mujeres, de hombres, de hombres y mujeres de la tercera edad, de personas con discapacidad, de la sexodiversidad, de la juventud, un congreso del pueblo libre y soberano, que no se rinde. El poder está en el pueblo cuando es consciente de él. Asumamos nuestra responsabilidad histórica, tengamos la voluntad de poder necesaria para hacer una revolución. El llamado es a todas las mujeres patriotas a nivel nacional que se incorporen en el congreso de la patria y seguir la batalla junto a nuestro presidente de la República Obrero, Nicolás Maduro. ¡Gracias!